Hasta que nos llaman, nos dicen que era un tumor maligno. ¿Qué pasó un día? ¿Te empezaste a sentir mal? Y un día me empecé a despertar con náuseas y fui y vomité. No era como un dolor de cabeza normal. Sí, una semana igual. Llegamos a la consulta y en esa consulta logramos que le hagan una tomografía. Una tomografía, que era lo que íbamos a buscar en realidad porque nos parecía extraño el dolor ese. Y en la tomografía, ahí en ese mismo momento nos dicen que encontraron un bulto en la parte posterior de la cabeza y ya desde ahí nos tuvimos que quedar. O sea, fuimos para una consulta a la salida del cole a las 5 de la tarde y de ahí ya nos quedamos desde 11 de marzo. El viernes 15 ya estaba programada la cirugía. La cirugía es para extirparlo directamente, no es una biopsia. ¿Era optativa la cirugía? No, la cirugía había que hacerla. ¿Era de riesgo que él estuviera con ese tumor en esa ubicación? Más que nada, claro, el lugar donde estaba era el riesgo. Hasta que no se abría la zona, no se sabían con qué se iban a encontrar en realidad. ¿Qué les pasó a vos y a tu mujer? Uf, la verdad que se te viene, literal, se te viene el mundo abajo. Y a vos te hacen esa tomografía y ¿qué les dicen? ¿Qué entendiste? Y eso mismo que era un tumor y de ahí pensé en lo mismo que le dieron a mi mamá. Le preguntaba muchas cosas, si tenía solución, cómo se sacaba, bueno, muchas más. ¿Hiciste una lista de preguntas al médico? Era cuánto tenían que cortar el pelo para la cirugía. También el tamaño del... Del corte. Del corte. ¿De qué estaba hecha esa pelotita? Eso, la pelotita, porque, bueno, quería saber. ¿Le preguntaste cuánto ibas a saltar al colegio o no le preguntaste? No, yo como que medio no me importaba, pero bueno. A las cuatro horas justitas nos llaman, que ya estaba. Y ya te digo, bueno, verlo salir despierto, hablándonos. No, 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 eso es inexplicable, pero en ese momento no nos dijeron nada. No te dieron ningún pronóstico. Así que fueron como unos 20, 25 días de esperar esa biopsia. ¿Esos 25 días estuviste internado? Sí. Después nos dan el alta para ir a casa y, bueno, esos días en casa, con todos los cuidados que había que tener, ¿no? Igualmente, pero se hacían larguísimos porque esperando el llamado a que nos digan, a que nos llamen para ver qué había pasado con esa biopsia. Y también se hace, todo se hace largo hasta que nos llaman y nos dicen que era un tumor maligno. ¿Con ese resultado? Con ese resultado determinan el tratamiento a seguir. ¿Cuál fue el tratamiento que les dijeron en ese momento? Bueno, que tenía que arrancar con quimioterapia. Son, porque todavía estaba en tratamiento 14 ciclos de quimioterapia. ¿Vos ya sabías lo que era la quimioterapia? Sí, también por mi mamá. Sí sabía que se le caía el pelo, todo. Pero sí, me fueron avisando a medida que iba al hospital, me iban avisando todo. ¿En qué pensabas en ese momento? Después de salir de la operación, bueno, cuando yo me sentía bien y podía salir a caminar y todo, yo les hablaba y les decía que si se me tendría que caer el pelo por algún de estos tratamientos o algo así, me sentiría súper mal, no podría. Y se los contaba yo sin saber si tenía que hacer o no. Y bueno, hice, y pude. Pude. ¿Te cansaste mucho con los rayos? Porque hay gente que me contó que se cansa muchísimo con los rayos. Sí, a mí, mi mamá también me contó mucho que le contaban, pero no, yo no. No sé cómo. Vos sos un gigante. Vos no querías saber nada de que se te cayera el pelito. Y después de que me dijeron, me digo que me da igual, pero en el colegio era más. ¿Se cayó o te lo cortaste vos? ¿Qué hicieron? Se me iba cayendo, me bañé, ya veía que se me caía, y dije, bueno, ya me rapo. ¿Tu papá se quiso rapar junto con vos y no quisiste? Sí, porque medio que como que ya se había rapado una vez de chiquito y no le quedaba muy bien. El hermano, ahí nomás, sí, yo también, el hermano, mirá, acompañó todo el tratamiento, acompañó las quimios, lo acompañaba de rayos, increíble el hermanito también. Sabés que a los grandes nos asusta que les pase cualquier cosa, un hijo, que una cosa así nos asusta mucho. ¿Entendías que mamá y papá estaban asustados un poco? Sí, sí, entendía. Y les decías que no, que se pongan las pilas. Y sí, pero tampoco podés parar, tenés que seguir. Él fue siempre así, de genio, de positivo, de entero. Y es lo que nos dio mucha fuerza a nosotros. Él nos sacaba adelante a nosotros y no nosotros a él, porque es la verdad. ¿En qué momento decidiste empezar a compartir con tus seguidores todo lo que estabas viviendo? Un día haciendo un video, se empieza a viralizar así, 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 y se hace más grande. ¿En ese video vos estabas en una quimio? Sí, me estabas haciendo una quimio, sí, sí. ¿Y contabas que estabas ahí? Sí, contaba que estaba ahí, bueno, que para pasar el tiempo hacía pulseras y que las vendía. El tema te toma. ¿Se puede salir de esa situación en algún momento? ¿Hay un niño de hoy 11 que tiene que tener una vida? Nosotros lo que tratamos fue encararlo, y que se habló con los médicos, de que en la medida de lo posible. Obviamente se continúe con la vida lo más normal posible. El tema siempre va a estar presente, eso es obvio, pero de que después se continúe con la vida. ¿Y vos en tu cabeza lo lográs? Cuesta, cuesta un montón. ¿Qué le decís a los chicos que están empezando este recorrido que vos hoy estás terminando? Que busquen algo que sea productivo y que puedan, digamos, pasarlo más rápido. ¿Qué les decís a los papás? Es difícil, es difícil, pero se puede, que acompañen, que estén, como decía él, buscarle la forma de que pase ese tiempo con algo, con entretenido. Pero bueno, ya te digo, es difícil, pero se puede, se puede, todo se puede. ¿Y a tus papás qué les decís? Que son muy fuertes. ¿Les decís todo lo que los querés? Sí. Lauti, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Le vamos a dar la bienvenida también a tu papá, es secundario en toda esta situación, pero como vos tenés once, lo invitamos a Ale también, Alejandro, ¿no? Así es, Alejandro. Para que acompañe, no es que te estemos bajando el precio, pero el protagonista y la estrella es Lauti. Totalmente. ¿Lauti de Lautaro? Sí, sí. Yo te conozco como Lauti por las redes. Claro, sí. Sos una estrella en las redes. Hacés pulseritas en las redes. Sí, hago pulseras en los días de internación. Y así empezaste un poco a contar cómo son esos días de internación y cómo es el tratamiento. Claro, sí, sí. Así fui pasando el tratamiento más, digamos, corto. Y seguro ayudaste a un montón de chicos también, así. Sí, hay muchos que me mandan, que me dicen que, bueno, que gracias a esto lo ven que se pasa mucho más rápido y lo ven más divertido el tratamiento. Yo te voy a preguntar algunas cosas y algunas que capaz no sepas a tu papá, pero me responde solo lo que tengas ganas de responderme. Si algo no te gusta para contarlo, me decís, a mí eso no me gusta hablar. Lo mismo Alejandro. Por supuesto, yo pregunto y siempre digo con mucho desconocimiento, con ganas de ayudar a otros que nos están mirando. Y me puedo equivocar, pueden no tener ganas de hablar de algo, me corrigen lo que sea. Bien, sí, sí. La UTI hoy tiene 11. 11 años. ¿Cómo es la familia? ¿Tenés hermanos? Sí, tengo un hermano que se llama Alejo, mi mamá que se llama Florencia y, bueno, mi papá que se llama Alejandro. ¿Y qué pasó un día? ¿Te empezaste a sentir mal? Y un día me empecé a despertar con náuseas y fui y vomité. Y de ahí me empezó a agarrar un dolor, digamos, por la parte de la nuca, que era extraño porque me tiraba. Y no era como un dolor de cabeza normal. ¿Qué quiere decir que te tiraba? Como que me hacía, digamos, poner la cabeza de forma para atrás. Claro, venía de varias mañanas, así que se sentía mal. Por lo general el dolor de cabeza era muy corto. No era un dolor de cabeza común que el que tenemos nosotros frontal. Era, como dijo él, en la parte posterior. Y era muy repentino, le causaba el vómito y se pasaba. Entonces nos parecía raro. En esa primera consulta a él le dan una dieta estricta para ver si venía por el lado estomacal. Sí, una semana igual. Los episodios de vómito y dolor de cabeza eran siempre en el mismo horario, que era o madrugada o por la mañana justo antes de ir al colegio. ¿Todos los días pasaba esto? Casi todos los días, sí. ¿Y podías ir al colegio en ese momento o no? Sí, podía ir al colegio, aunque a veces ese dolor me seguía sin las náuseas. ¿Una semana de dieta? Una semana de dieta estricta y seguía igual. Entonces, bueno, el lunes 11 de marzo decidimos llevarlo para buscar algo más, algún otro estudio o algo más específico. Llegamos a la consulta y en esa consulta logramos que le hagan una tomografía, una tomografía, que era lo que íbamos a buscar en realidad porque nos parecía extraño el dolor ese. Y en la tomografía, ahí en ese mismo momento nos dicen que encontraron un bulto en la parte posterior de la cabeza y ya desde ahí nos tuvimos que quedar. O sea, fuimos para una consulta a la salida del cole a las 5 de la tarde y de ahí ya nos quedamos desde ese 11 de marzo. El viernes 15 ya estaba programada la cirugía, tuve una cirugía. O sea, en ese momento una tomografía lo que ven que es una masa, una mancha, no sé cómo se ven las tomografías. Había un bulto, en ese momento con eso solamente nos dicen que se tiene que quedar porque ese bulto no sabemos qué es. Y de ahí ya empiezan algunos estudios más como resonancia. Ya al otro día una resonancia, en la resonancia sale que era un tumor, lo que había ahí. Y ya se programa para el viernes la cirugía. La cirugía es para extirparlo directamente, no es una biopsia. O sea, se biopsia una vez que se sacó la masa, ¿es correcto la masa tumoral? Sí, 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 tumor, sí, es un tumor ese. ¿El resultado de esa primera tomografía te lo dan a vos y a tu mujer? Los cuatro estábamos, salimos del colegio, como te había contado, nos vamos los cuatro a la guardia. Pero los que entendieron lo que les estaban diciendo eran ustedes dos. Entendimos los dos, pero él igualmente se dio cuenta. ¿Me contás? Sí. Bueno, mirá, te digo, mi mamá también tuvo un tumor y terminó, ella terminaba de hacer rayos y yo empezaba con esto. ¿Tu mamá tuvo un tumor dónde? ¿De qué? Era en la parte de acá. ¿De mamá? Eso. Y a vos te hacen esa tomografía y ¿qué les dicen? ¿Qué entendiste? Y eso mismo, que era un tumor y de ahí pensé en lo mismo que le dieron a mi mamá. Y bueno, y de ahí, nada, se me fueron ocurriendo todas esas cosas. O sea, sin haber hablado con tus papás todavía. Claro, sí, sí. O sea, mientras el médico les mostraba la tomografía y les explicaba que había un bulto, vos pensaste que tenías algo parecido a lo de tu mamá. Sí, sí, sí. ¿Te asustaste? ¿Preguntaste algo? ¿Qué pasó en ese momento? No, asustar no, me preguntaba muchas cosas, pero no, no tenía miedo. Y, ay, pará porque eran muchas. Y si tenía solución, bueno, cómo se sacaba, bueno, muchas más. ¿Qué hiciste ahí? ¿Hablaste con mamá y papá o hablaste con los médicos? ¿A quién le preguntaste todas esas dudas que empezaron a aparecer? Y a mediados de los días que me iba internando, bueno, le siga preguntando a ellos dos. ¿Y ustedes rápidamente hablaron con Lauti y le dijeron la verdad de las cosas? Sí, él es un chico que la verdad entiende todo. Y entonces su lenguaje, a su modo, se lo fuimos diciendo. Y es más, el neurocirujano nos dijo, vayan y hablen con él. Todas las dudas que él tenga, que se las saque. Hizo una lista así de preguntas al neurocirujano. ¿Que el neurocirujano? ¿Que le hiciste las preguntas? Claro, sí. Que el nivel de preguntas que hizo, que se sorprendía el neurocirujano mismo. Ahora voy a llegar a esa lista de preguntas, pero... Ok. ¿Qué les pasó a vos y a tu mujer? Uf, la verdad que se te viene, literal, se te viene el mundo abajo. Es eso. Momento difícil, ¿no? Terrible, sí, 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 es eso. Entonces, no sabés, te hacés mil preguntas, te culpás. ¿De qué? Es lo primero que vos decís, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿O qué pasó para que pase esto? Porque es así, o sea, el momento de la noticia, te hacés esas preguntas. ¿Ese es el momento más difícil de la noticia? Y es, es uno de los más difíciles, sí. Ustedes estaban saliendo, además de los rayos de... Terminando, claro. ¿Está bien? Sí, sí, ahora está bien. Sí, 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 ya terminó con rayos, con todo. Bueno, está con los controles normales, ¿no? Que requiere... Pero está bien. Pero está bien, sí, sí. Y un día llegás a tu hijito a la guardia y encontrás que se tiene que quedar. Esa, fue así, porque ya te digo, vamos... Y con el uniforme, fui con el uniforme del cole y dijeron, no se pueden ir. Y después viene el momento de la cirugía, cuando nos dicen que era una cirugía muy compleja por el lugar donde estaba. ¿Era optativa la cirugía? No. La cirugía había que hacerla, no se podía descartar, no había forma. Porque a veces por la ubicación es como, bueno, esto lo tiene que decidir la familia si quieren asumir ese riesgo o no. Acá había que hacerlo. Acá nos dijeron, entramos el lunes, martes resonancia, el viernes es la cirugía. Así fue. Cirugía re compleja. No había interconsultas, no había nada, era... Era todo lo más rápido posible se tenía que hacer. ¿Era de riesgo que él estuviera con ese tumor en esa ubicación? Más que nada, claro, el lugar donde estaba era el riesgo. Entonces, lo que nos explican ellos es, hasta que nosotros no abrimos, ellos pueden ver imágenes, más o menos el tamaño, pero hasta que no se abría la zona, no se sabían con qué se iban a encontrar en realidad. A ver si no estaba afectando nada, si no estaba tocando alguna otra parte, si se podía sacar todo, o solamente una parte, o nada directamente. Era un tumor grande, pero bueno, nos explican que el tamaño no era la dificultad. Porque a veces un tumor muy chiquito, si está en un lado de riesgo, es peor que un tumor grande. ¿Te hiciste una lista de preguntas al médico? Sí. Ay, para que toma agua. Toma agua, mi amor, claro. Contemos, mientras que el autis llegó hasta acá con un barbijo, que tomamos, por supuesto, todos los recaudos, que como ese sí, haciendo este tratamiento y se hace hemogramas, fuimos reagendando la nota para que fuera en un momento en el que estuvieras con las defensas altas. ¿Estás bien de temperatura? ¿Estás cómodo? Sí. ¿Te acordás alguna de las preguntas que le hiciste al médico en esa hoja larga? ¿La tenés la hoja todavía? Tengo, era cuánto tenían que cortar el pelo para la cirugía. ¿Cortaron mucho? Y era casi la mitad. A ver, ¿qué más? ¿De qué estaba hecha? Era una pelotita. Ah, eso. A él se le dijo que había que sacar esa pelotita que molestaba y causaba el dolor de cabeza. Entonces, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, también el tamaño del... Del corte. Del corte. ¿De qué estaba hecha esa pelotita? Eso, la pelotita, porque, bueno, quería saber. ¿Estás asustado, Lauti? No, nunca tuve miedo. ¿Y crees que no estaba asustado porque no entendía demasiado? ¿O porque es chico y hay algo que nos pasa a los grandes que a ellos no? Yo creo que había también de todo, porque, ya te digo, él después nos sorprendía con cosas como diciendo, sabía el tamaño del tumor y se lo acordaba. Cuando nosotros, él cuando nos dan el resultado, él lee la hoja, nosotros no tuvimos ni en ese momento, te dan esa noticia y te nublás. Y él después nos comenta, nos dice, sí, porque el tumor medía tanto por tanto. ¿Cómo sabés, Lauti? Porque lo leí cuando dice, cuando nos dieron el resultado y cosas así, entonces... Y él siempre manejó esa tranquilidad. Y eso es lo que a uno también lo dejaban un poquito más tranquilo, ¿no? Porque no es tampoco que vos decís, lo ves tranquilo y está. A los grandes, a las mamás y a los papás, se nos cae el mundo cuando a ustedes les pasa algo, ¿viste? Sí. Había que entrar a quirófano, ese fue un día difícil. Muy, muy, porque bueno, la cirugía era un mínimo de cuatro horas, eran, podían ser cuatro, seis, ocho, no se sabía hasta que no abrían. El panorama era, cuando salga de la cirugía puede salir con una vía en cada pierna, una en cada brazo, respirador, o sea, el panorama era algo terrible lo que nos habían hecho. Podían quedar secuelas que no se sabían. No se sabían. ¿Cuánto tardó finalmente? Cuatro horas, fue una cirugía de cuatro horas, fue un éxito, la verdad que el grupo de neurocirujanos de ahí del Alemán hicieron un trabajo increíble, limpiaron toda la zona. Y él sale despierto, hablándonos, o sea, fue algo increíble. ¿Lloraste cuánto? Sigo llorando porque es la verdad. ¿Cómo se pasaron esas cuatro horas? ¿Qué se hace mientras un hijo está en el quirófano con la pelota en la cabeza? Sí, estuvimos, por suerte, muchos amigos, nos acompañaron, familia. Nosotros somos, los papás somos de Saladillo, nosotros. Y, bueno, así que habían venido montones, los abuelos, los tíos, amigos de Saladillo, un montón de gente. Se hace más llevadero, pero es el minuto ese que no se pasa nunca y más cuando vos no sabés cuánto va a durar. Porque te dicen cuatro horas, que pueden ser seis, que pueden ser ocho, entonces no sabés nunca cuánto es. Y, por suerte, bueno, a las cuatro horas justitas nos llaman, que ya estaba. Y ya te digo, bueno, verlo salir, despierto, hablándonos, no, 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 es inexplicable. Porque ya te digo, el panorama que te dicen antes es... ¿Son creyentes ustedes? Sí. Ahí jugaba Dios ahí adentro, ¿no? Sí, sí, aparte, lo que yo siempre digo, había una energía que, por un lado, te daba tranquilidad. Que, porque recibimos montones de mensajes de gente que no conocíamos, hoy mismo seguimos recibiendo, ¿no? Yo te conocí por tus redes sociales, que ahora vamos a hablar de las pulseras, porque no me trajiste ninguna. Y también por una nota que hizo acá una colega, Fede, ¿no? Sí, Federica. Sí, sí. Entonces así te conocí y tenía ganas de conocerte personalmente. Pero ¿qué pasó después? Contame cómo siguió, saliste de la, de esa cirugía y qué venía. Y de ahí me fui a, ¿cómo se llamaba? Pasó por terapia. Ah, eso. Dos días nada más en terapia, increíble también. ¿Sabías que esperar la biopsia? ¿Era determinante? Claro. La biopsia determinaba, si era benigno, maligno y de ahí el tratamiento a seguir, ¿no? Porque cambiaba totalmente una cosa de la otra. Uno cuando sale de, un hijo de esa operación me imagino que quiere que el cirujano le diga ya, decime qué. Sí. Sí, fueron... ¿Y ahí el cirujano dijo algo? Porque a veces ellos medio que por la forma, algo, algo pueden decir. Y ellos se daban cuenta siempre por forma, por color, pero en ese momento no nos dijeron nada. No te dieron ningún pronóstico. Así que fueron como unos 20, 25 días de esperar esa biopsia. ¿Esos 25 días estuviste internado? Sí, en terapia. No, dos días en terapia y después pasó a sala como... ¿Hay distintos tipos de tumores en la cabeza o ya con que digan que es maligno? Mira, lo primero que nos dicen es que cuando analizan este tumor, es un tumor de huesos largos, muy frecuentemente. De fémur, de tibia, peroné, que no sabían por qué había salido ahí, por qué se había formado. ¿En la operación habían podido sacar todo? ¿Pudieron sacar? ¿Sacaron un pedacito para biopsiar? ¿Qué se pudo hacer en la operación? Perdón, es más técnico, por eso se lo pregunto a tu papá, pero... No, en la operación nos dicen que habían podido limpiar, sacar todo, ¿sí? Y le sacan un pedacito de hueso también de la parte posterior, que era donde estaba tocando. O sea, ya que lo pudieran sacar todo, que él saliera hablando, todo era alegría. El postoperatorio fue excelente, o sea, era ir paso a paso, ya ese paso había sido importantísimo, el pedacito ese de hueso que sacan, porque estaba tocando el tumor, entonces no se podían arriesgar a dejarlo. No. Había que sacarlo. Aparte de analizar el tumor, había que analizar ese hueso, para ver cómo estaban esos bordes. Si se había extendido o no. Eso determinaba si había otra cirugía o no. ¿El resultado de ambas biopsias llegó junto? No. Primero llegó el resultado del tumor. Primero el del tumor. Que era maligno y era un tumor de hueso largo. De hueso largo, sarcoma de Ewing se llama. Con ese resultado determinan el tratamiento a seguir. ¿No hacía falta esperar la biopsia de hueso? No, ya se hacía, se arrancaba el tratamiento, pero era importante ese resultado también. Había que hacer algún PET, había que ver si había metástasis en algún lado. Exacto. ¿Qué pasó con ese resultado, primero te pregunto? Porque era como, bueno, venía todo en el camino que uno quería y llega una noticia que no está buena. Otra vez, otro baldazo más, porque uno está siempre confiado o con esa fe de que, bueno, que va a ser benigno y que cambiaba todo. ¿Te enojabas con Dios un poco? No, 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 no. No, ya te dije, me hacía miles de preguntas. Si yo me había equivocado en algo, es más, se lo preguntaba a los cirujanos. Digo, ¿pudo haber tenido algún golpe? ¿Pudo venir de un golpe de algo emocional? No, se formó porque no se sabe, es más, no se sabe todavía científicamente por qué se forma eso ahí. Entonces, bueno, hay una tranquilidad que no es del todo, pero vos decís, bueno, tampoco fue por un descuido nuestro o por un golpe. ¿Te das cuenta de lo asustados que estaban tus papás? No, no mucho. Tratábamos delante de él de no mostrar todo el miedo, todo lo que nos pasaba. ¿Cuál fue el tratamiento que les dijeron en ese momento? Bueno, que tenía que arrancar con quimioterapia. Son, porque todavía está en tratamiento, 14 ciclos de quimioterapia. ¿Cada ciclo qué es? Cada ciclo son entre 3 y 4 días de internación. Pero es una aplicación. No, no, son 4 días de internación, o sea, él se interna un lunes, lunes, martes y miércoles recibe medicación, jueves lo que se llaman los rescates y ahí le dan el alta. Ese es un ciclo largo. Ok. Y después un ciclo corto, que es lunes, martes, medicación, miércoles los rescates. ¿La medicación él la recibe endovenosa? Sí, él tiene un catéter. Ok. El catéter es para no lastimar tanto las venas, ¿no? Exacto, claro. ¿Es así? Claro, claro. ¿Y a qué es a lo que se llama portacato? Eso, ese es el portacato. Es el catéter. Claro. Ustedes asustadísimos, pero tratando de que ellos estén contenidos. Sí, aparte había que contener a otro más, que es el más chiquito, porque nosotros siempre estábamos con él, pero había otro nene más de 7 años que había que también contener, que había que llevarlo, que estaba en el colegio también. Entonces, había que estar en paralelo, si bien la atención obviamente estaba mucho más en él, también había que estar con el otro. Nos cuesta un montón hablar de cáncer cuando hablamos de niños. ¿Te amigaste en algún momento con la palabra? Con el paso del tratamiento de él, sí. Sí. Y con todo lo que generó él en las redes, sí. Y es más, en septiembre es el mes de concientización del cáncer infantil. Y no hay mucha información, no hay mucho. Y con todo lo que ya te digo, generó él con esto, hasta estamos pensando de para allá, para el año que viene, tratar de hacer algo para esto mismo, para concientizar. Hay un montón de chicos que están pasando por esto mismo, y cada vez que vos subís un video, los ayuda un montón. Sí. Porque uno se siente menos solo, porque el miedo es un poco más compartido. ¿Quién te contó que tenías que empezar estos 14 ciclos de quimioterapia? Y me lo contó, primero me lo hablaron ellos, y también después me lo fue contando mi doctora, mi oncóloga, que me dijeron que me iban a tener que poner un portacat para no poderme lastimar. Y bueno, o sea, no me habían avisado todavía cuántos días o meses iban a ser. ¿Pero vos ya sabías lo que era la quimioterapia? Sí, también por mi mamá. Sí sabía que se te caía el pelo, todo. Pero sí, me fueron avisando a medida que iba al hospital, me iban avisando todo. ¿Te preocupabas sentirte mal, que se te caiga el pelo? ¿En qué pensabas en ese momento? Y yo, mira, antes de que salga de la operación, digo, sí, después de salir de la operación, bueno, cuando yo me sentía bien y podía salir a caminar y todo, yo les hablaba y les decía que si se me tendría que caer el pelo por algún de estos tratamientos o algo así, me sentiría súper mal, no podría, y se los contaba, yo sin saber si tenía que hacer o no. Pero se los contaba y bueno, y pude, pude. ¿Cómo es? ¿Por qué ciclo vas? Ya voy por el... El lunes entra en el siglo XIII, de XIV. ¿Cuál fue el más difícil? Y el más difícil fueron los primeros, porque me acuerdo que salí una vez y tuve que volver al hospital el otro día porque estaba deshidratado, vomité mucho. Y el segundo creo que fue que estuve súper bajón, me tiré a la cama, tenía que ir al comedor y me tiraba en el piso en el comedor. No, no. ¿Todas las dudas que te iban apareciendo te las fueron respondiendo siempre? Sí, sí, sí. Ahora vuelvo. A ustedes les dicen este tratamiento, estos 14 ciclos, y en paralelo estaban esperando la biopsia del pedacito de hueso. Del pedacito de hueso. ¿Qué dijo esa biopsia? Esa biopsia era importante porque si los bordes de ese hueso estaban infectados con células malas, había que hacer una asepsia, o sea, significaba otra cirugía más para limpiar los bordes de los huesos que quedaron, ¿no? Así que bueno, nos dan el resultado de que estaban limpios esos bordes. Ya otro paso más importantísimo, significaba no entrar a un quirófano otra vez, ¿no? Él fue siempre así, de genio, de positivo, de entero, de... Y es lo que nos dio mucha fuerza a nosotros. No te quedó otra, te sacó adelante como... Sí, es que yo creo que él nos sacaba adelante a nosotros y no nosotros a él, porque es la verdad. ¿A quién le cuesta más, a vos o a tu mujer? A los dos, a los dos. O sea, ella pasó por algo parecido, entonces como que capaz que estaba un paso adelante que estaba yo, porque sabía lo que venía para él, ¿no? Que a él, en su momento, también lo ayudó a él, porque vio el proceso de la mamá, que no la pasó tampoco tan mal, entonces también ayudaba a él. Era como que... ¿Ya sabía lo que era una quimio? ¿Ya sabía? ¿Ya conocías la palabra cáncer? Sí, 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 sí. Sí, sí sabía. Y sabés que a los grandes nos asusta que les pase cualquier cosa a un hijo, que una cosa así nos asusta mucho. ¿Entendías que mamá y papá estaban asustados un poco? Sí, sí, entendía. Y les decías que no, que se pongan las pilas. Y sí, porque tampoco... El que vomitabas eras vos. Claro, claro, pero tampoco podés parar, tenés que seguir. Puff. Me dijiste que en algún momento se hizo un PET. Sí. ¿Esa indicación siempre se hace en una situación así? Sí, a mitad de ciclos, en el siglo VII, ahí vinieron estudios, que vino otra resonancia, el PET... Había que ver si volvió a aparecer. No solo si volvió a aparecer, sino que no haya nada desparramado en otra parte, que no se haya hecho una metástasis. Entonces, otra vez a esperar esos resultados. Y cada minuto, cada día se hacía otra vez larguísimo. Y bueno, llegué a la noticia de que estaba todo limpio, de que no había nada, tanto en la resonancia como en el PET. Así que bueno, otra vez, otra buena noticia, otro pasito más. De ahí... ¿Es otro pasito, pero además es otro pronóstico? Sí, totalmente. Totalmente distinto. Porque ya cambiaba todo de que haya alguna célula en otro lado. O sea, ¿se festejaban de alguna manera los buenos resultados? Sí. ¿Qué hacían? Sí, sí, sí. Y era una cena o algo para festejar eso, porque ya te digo, era cada pasito de esos que iba saliendo bien, o que era... Que no era un pasito, era algo gigante, ¿no? Uno decía pasito porque faltaba mucho, pero en sí era un salto, no era un paso. ¿Vos entendías lo importante que era ese resultado? Y lo fue entendiendo más ahora, pero antes no. O sea, se ponían muy felices ellos y yo no entendía casi. Mirá, te cuento algo cortito. El día que nos dan el resultado del PET, nos habíamos ido a internar para un ciclo de él. Estábamos ahí esperando para la cama, y claro, viene la doctora y nosotros esperábamos, ¿no? Y no sé, en un momento le digo, ¿no está el resultado todavía? Porque han pasado más de una semana. Ah, y dice, me había olvidado. Sí, dice, ya está el resultado. Es ese momento que no sabés si es... Hasta que no te lo dice no sabés que es una incertidumbre. Él acostadita ahí. Y dice, no, salió todo bien, está todo limpio. Bueno, con la mamá, era un llanto. Y él los miraba así que no entendía por qué. No, no entendía. Y le dice a la doctora, están llorando de felicidad. Dice, quédate tranquilo que lloran porque están contentos. ¿Alguna vez tuvieron que posponer o que interrumpir algo porque las defensas estuvieran bajas o porque no era momento para hacerlo? Sí, pasó varias veces. Dos, dos veces. Sí. Por defensas dos veces. ¿En esos momentos puede estar en tu casa o tiene que estar internado? No, si él no tiene fiebre, el síntoma de él es la fiebre. Si hay fiebre, hay que llevarlo. Con 37,5, ya él tiene que estar internado. Cuando te dan el diagnóstico con la biopsia, ¿había alguna duda sobre el tratamiento? ¿Había distintas alternativas que elegir? ¿O era este el camino? Era ese y había una partecita que todavía no te dijimos que en el ciclo 7 también se determinaba si él necesitaba rayos o no. Ok. Que era importantísimo también. ¿Y qué se determinó? No lo necesitaba, pero de forma preventiva decidieron que igual los haga. Sí, ahora ya lo terminé. Rayos terminó. ¿Cuántos fueron? Fueron 31. Y 3. 33. ¿Y te cansaste mucho con los rayos? Porque hay gente que me contó que se cansa muchísimo con los rayos. Sí, a mí, mi mamá también me contó mucho que le contaban, pero no, yo no. No sé cómo. Vos sos un gigante. Vos sos una cosa de locos. ¿En qué momento decidiste empezar a compartir con tus seguidores todo lo que estabas viviendo? Y en el momento, porque mira, mi tío, bueno, en Saladillo trabaja y también tiene una cuenta que publica todo su trabajo y no sé qué, y él me dice que empieza a publicar también de mis pulseras para que la gente se dé cuenta. Y, bueno, un día haciendo un video, se empieza a viralizar así, 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 y se hace más grande y todos me empiezan a llegar pedidos hago. ¿Pedidos de pulseras? Sí, sí. ¿Era en ese video vos estabas en una quimio? Sí, me estabas haciendo una quimio, sí, sí. ¿Y contabas que estabas ahí? Sí, contaba que estaba ahí, bueno, que para pasar el tiempo hacía pulseras y que las vendía. Entonces se viralizó por las pulseras y también por lo que estabas contando, ¿no? Como que la gente quería que estés bien. Sí, sí, sí. ¿Y te llegaron muchos pedidos en ese momento? ¿Mucha gente te empezó a seguir? Sí, mucha. ¿Y a todos les interesa saber cómo estás? ¿Te preguntan? Sí, tengo millones de mensajes que me dicen, que me mandan preguntándome cómo estoy, si me siento bien. Bueno, la última vez que subí de que me había salido mal el hemograma, todos me preguntaban si seguía bien. ¿Y a vos qué te genera que tanta gente esté pendiente de tu salud y de tus estudios y de... Que quieren que estés bien, obviamente todos te desean cosas lindas. Sí, sí. ¿Pero te gusta que estén tan pendientes de vos o da un poco de impresión? Y me genera felicidad, me gusta porque, o sea, me gusta que se dan cuenta, o sea, quieren saber cómo me siento, cómo estoy, que se preocupan por mí. Y, pero bueno, hay veces que también me pasa que, o estoy cansado, o no tengo muchas ganas y tengo que responder mensajes. Y bueno, y a veces los respondo, y veo también que hay un millón de personas, pero bueno, a veces me siento muy cansada y es por eso que no respondo. Pero siempre los valoro, siempre me gusta. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo cuando él empieza a compartir el tratamiento? ¿Se charló en casa? ¿Cómo fue? Sí, porque empezamos a ver que ayudaba a mucha gente, que sigue ayudando. Mismo cuando empezó Rayos, una señora grande se encuentra con él, uno se encuentra con él, llega a una sesión de Rayos y nos dicen las chicas, porque lo aman, las chicas de ahí del Alemán, de Rayos, tienen locura con él. Dicen, vení, Lauti, ¿podés hablar? Dice, con la señora, dice que tiene miedo a lo que es Rayos. Se fue, la habló con la señora, le dio una tranquilidad, y bueno, empezó Rayos la señora y eso nos generó algo a nosotros que decís, qué lindo, o sea, que pueda transmitir eso, ¿no? Y así con montones de gente. Aclarar que la cuenta, si vienes de él, la manejan, la monitorean sus papás. Yo cuando te escribí de una, dije si podía hablar, que quería hablar con alguno de tus papás y me respondiste vos. Sí, tratamos de que él conteste a su forma, con sus palabras, pero siempre leyéndolos antes, teniendo en cuenta esto, ya te digo, si veo algo que no me gusta o miro los perfiles muchas veces, no, no, eso está continuamente monitoreado por nosotros, eso sí, seguro. Entonces nunca hubo duda en compartir esto y en algún momento empezaste a ver que le hacía bien a él también, ¿no? Claro, porque ya te digo, los ciclos de él, que son de tres a cuatro días de internación, lo ayudaba a pasarlos mejor, a que no se le pase el tiempo también. Entonces dijimos, bueno, no solo lo ayuda a él, ayuda a los demás, bueno, sigamos para adelante. ¿Cómo te llevas con las enfermeras? Y súper bien. ¿Sos un poco el consentido? Y con las cocineras, sí, con las que me traen la comida y a veces sí. ¿Te dan ganas de comer cuando te estás con las quimios? Y antes de empezar, bueno, con todo el tratamiento, todo, comía de todo, me gustaba. Pero cuando empecé con las quimios, bueno, también producto de las quimios, me fui como que el olor se te hace más fuerte. Da asco. Sí. Y bueno, hay varias cosas que en el cuerpo me las rechazaba y las vomitaba y que ya no me gustan. Y ya el olor a ese hospital y a comida del hospital ya... Está podrido de ir. Sí. Yo estaría igual. Yo estaría igual. Y el cole, ¿pudiste volver en algún momento del año? ¿Qué estás en? ¿Quinto o en cuarto? Sí, quinto. Quinto. ¿A qué cole vas? Al Don Bosco. ¿Y cómo fue volver al cole? Súper lindo. Me recibieron todos súper bien, mis amigas. Pero sí, súper lindo siempre apoyándome. Cuando estás dentro de los ciclos, por supuesto, esa semana no vas. Ajá. ¿Tuvieron que hablar en el colegio? No, la verdad que el colegio es súper bien. Desde el momento uno, cuando él no puede, trabaja por classroom. O sea, adaptaron las actividades para él. Nos ha pasado que es increíble salir de un ciclo largo de quimio y dice, quiero ir al cole. Porque es increíble con la fuerza que salía. No, él es enorme. ¿Una semana? Ahora, Ale, todos los que atravesamos un cáncer en la familia sabemos, ustedes ya lo habían vivido con Florencia, que te toma. El tema te toma. Y es no solo prioritario, sino que es urgente y que, no sé, en mi caso se volvió lo único, ¿no? Como que es el único tema de conversación, es lo único que importa. ¿Se puede salir de esa situación en algún momento? ¿O mientras dura el tratamiento? Más allá de que hay un hermano más chico que tiene que continuar con su vida. Pero también hay un niño de hoy 11 que tiene que tener una vida. Sí, sí, sí. Nosotros lo que tratamos fue encararlo, y que se habló con los médicos, de que en la medida de lo posible. Obviamente, se continúe con la vida lo más normal posible. Si bien el tema siempre está, que se habla, que no sea algo de todos los días tampoco. O sea, el tema siempre va a estar presente, eso es obvio, pero de que después se continúe con la vida. ¿Y vos en tu cabeza lo lográs? Cuesta. Cuesta un montón. Cuesta mucho. Yo desde el 11 de marzo duermo pero no descanso, porque es así. Venís con la cabeza, tenés momentos donde te olvidás o estás con alguna actividad que te guste y pasó. Pero después, siempre te vuelve y te vuelve. ¿Ustedes están trabajando los dos? Sí. Sí, sí. ¿En los trabajos se entienden y acompañan? La verdad que también. La verdad que re bien se portaron. Colegio, trabajo y hospital. ¿Qué le decís a los chicos que están empezando este recorrido que vos hoy estás terminando? Que lo disfruten y que busquen algo que sea productivo y que puedan, digamos, pasarlo más rápido. ¿A vos te ayudó? Sí. ¿Tus redes? Me ayudó. ¿Y saber que ayudás a otros? Y me pone feliz porque conozco a nenes que también me ven y los conozco y siempre me dicen que se ponen felices y que las mamás lo ayudan a seguir adelante. ¿La plata y las pulseras la estás ahorrando? Sí, la estoy ahorrando para hacer un viaje y poder comprarme cosas que me gusten. ¿A dónde querés ir? Y donde más me gustaría sería París para ver la Torre Eiffel. Sí, sí, un viaje en avión me gustaría. El sonso, te dicen. Le pregunté a él qué le dice a los chicos. ¿Qué les decís a los papás? Es difícil. Es difícil, pero se puede. Que acompañen, que estén. Como decía él, buscarle la forma de que pase ese tiempo con algo, con entretenido. Pero bueno, ya te digo, es difícil. Pero se puede, se puede. Todo se puede. Vos no querías saber nada de que se te cayera el pelito. Y después de que me dijeron, me digo que me da igual, pero en el colegio era más. Y cuando se cayó, ¿qué pasó? No, no. Se cayó, te lo cortaste vos. ¿Qué hicieron? En las... Sí. Se me iba cayendo, me bañé. Ya veía que se me caía. Dije, bueno, ya me rapo. ¿Te rapaste? Sí. ¿Acompañaste vos? El hermanito. No quiso porque dice que me quedaba res feo. Igual mucho no tengo, ¿no? Pero me dice, no papá, vos te quedo horrible y no te rapes. ¿Tu papá se quiso rapar junto con vos y no quisiste? Y sí, porque medio que como que ya se había rapado una vez de chiquito y no le quedaba muy bien. El hermano, ahí nomás, sí, yo también. El hermano, mirá, acompañó todo el tratamiento. Acompañó las quimios, lo acompañaba a rayos. Increíble el hermanito también. Como estuvo en todo. ¿Qué le dijiste? Y ahora no, pero siempre le pregunto qué piensa de todo esto. ¿Y qué piensa? Me dice que no sabe. ¿Ustedes hablaron con él, con el más chiquito? Sí, 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 vas, es esto, vas hablando y no solamente con él, tenés que ir acompañando, viendo en el colegio cómo va todo. Y la verdad que lo llevó de una forma increíble, si bien tuvo esos momentos, ¿no? Como todo, porque, no sé, hablábamos con los directivos del colegio y nos decían que por ahí algún día que andaba triste, o que andaba más caidón, pero dentro de todo... Y yo te pregunté qué le decís a otros chicos. ¿Y a tus papás qué les decís? Que son muy fuertes. ¿Les decís todo lo que los querés? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí. ¿Vos a él le decís todo lo que lo más? Sí, sí, continuamente. Sí, ya se termina, falta poquito. Sí, ya falta mucho menos. Falta menos, así que yo te agradezco un montón por contarme tu historia, por lo que haces en redes, porque ayudo a un montón de chicos y también ayudo a un montón de papás. Las mamás y los papás nos asustamos un montón cuando les pasa algo a ustedes. Y se te ve tan fuerte, tan enorme, tan genial. ¿Estás ahorrando ya para París? Ay, cállate. Estamos en eso, pero bueno. Está ahorrando más él con lo que trabaja. Lauti Pulseras. Sí. Ha recibido pedidos para casamientos de 100 pulseras, bautismo, los denarios que entran y vienen en las historias destacadas, los denarios para los bautismos divinos. Pedidos grandes. ¿Están ahorrando todo lo de él o hizo falta usarlo para algo? No, 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 lo de él es de él. Sí, te admiro mucho. Gracias. Sos muy grosos, de verdad. Y me gusta que les digas a tu papá que los querés, que los querés. Decíselos mucho. Y a los papás nos encanta escuchar eso. Así que decíselos. Gracias a los dos. No, por favor. Muchas gracias. Un beso a Florencia, al hermano más chiquito. Gracias. Y felicitaciones. Gracias. Tenés un hijo que es una locura. Gracias.